hola a todos hoy vamos a crear un efecto hdr en un vídeo usando vegas pro 15 empecemos lo primero que haremos es separar el vídeo del audio para eso seleccionamos el vídeo y presionamos la tecla 1 automáticamente se desvinculará y podremos moverlo libremente luego insertamos una pista de vídeo después duplicamos el vídeo manteniendo la tecla control y arrastramos el vídeo hacia arriba ahora sólo trabajaremos con la pista de arriba abrimos la opción de efectos y elegimos el efecto curvas de color y le damos doble clic y luego aceptar ahora debemos bajar los altos en la configuración por defecto rgb para eso damos clic fuera de la línea y bajamos los altos y elevamos y poco los bajos como se muestra en la imagen pero eso ya es manejable al gusto según como se vea en el previo del vídeo en las zonas con poca luz cerramos la ventana de efecto y en las opciones de la pista de vídeo seleccionamos modo de composición y seleccionamos pantalla y listo el efecto hdr está terminado podrás comparar el antes y después apagando la pista de encima y encendiendo la de nuevo y ver la diferencia este efecto no altera las zonas con altas luces solo los bajos y un poco los medios tampoco daña el vídeo por uso de brillo y contraste por lo que es una buena opción para mejorar los vídeos antes de editarlos solo recuerden no exceder demasiado las curvas o se verá muy alterado y eso sería todo por ahora hasta la próxima que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.